La cantidad de remedios, ¡Malule! ¿Qué remedio me toca ahora? Son las 12. Tres remedios más me tengo que estar tomando. Estoy cansado. Por irresponsabilidad mía, yo los exámenes me los debería haber hecho a los 40 años que se hacen los hombres. Y efectivamente no me lo hice hasta los 75. Es lo que se llama procrastinación. Los chilenos somos campeones para estar postergando. Lo más importante es tomar el seguro y no estar más en salas de espera. ¡Ojo! Tómese su seguro. ¿Nuestro sistema de salud asegura que todas las personas mayores reciban la atención médica que necesitan para vivir de manera digna? Jugado por los grandes, ¡vamos a debatir!